Pues mira, en la biblioteca también hemos tenido actuaciones diferentes, las que se han estado viniendo haciendo hasta ahora. Hemos tenido exposiciones de artistas, que terminó el día 31, Locati, que ha sido la última exposición que hemos tenido. Y luego lo que hemos hecho es ampliar horarios, tanto en la Biblioteca Rafael Alberti como en la Biblioteca Poetas Andaluces. Hemos ampliado horarios los fines de semana, porque así nos lo habían venido pidiendo, y hemos abierto por la mañana, que eso se venía haciendo, pero en horario de tarde hasta la una de la mañana, tanto el viernes como el sábado. Y eso ha sido aquí en la Biblioteca de Poetas Andaluces y en la Biblioteca Rafael Alberti. En la zona de Costa Ballena hemos habilitado también una sala de estudio, en la que teníamos el mismo horario, para que todo aquel estudiante o persona que necesitase una sala de estudio para poder trabajar, estudiar, lo que fuese, tuviese un espacio, tanto la sala como dotado con zona wifi también. Y aprovecho para comunicar que las bibliotecas, las salas de estudio van a estar abiertas, las que están aquí en el pueblo van a estar abiertas hasta el día 12, en horario ampliado, y la que tenemos en Costa Ballena hasta el día 13. Y luego, por parte de las bibliotecas, preparamos una noche literaria en el castillo, en la que trajimos a tres literatos, se leyó una noche de lectura de poesía y lo hicimos aquí en el castillo, que también tuvo una acogida importante.